Muy buenas tardes mi gente Seguimos aquí directo desde la Espolip 2021 con su tema revive Aquí por la OVM Radio La Primera Gracias por seguir acompañándonos Y quiero empezar este segmento Con el siguiente verso Decía el proverbista En mi corazón he guardado Todos tus dichos Para no pecar contra ti Tengo el placer de presentarles A un compaisano Compaisano Él es de la República Dominicana Vive también en Nueva York como yo Y su nombre es Frank Jiménez Rodríguez Frank Dios te bendiga Gracias por acompañarnos ¿Qué te trajo a la Espolip en esta ocasión? Y si esta es la primera vez que estás aquí Bueno regularmente vengo a Expolip pero como medio de comunicación CTN Mundial Y esta vez he venido porque es el lanzamiento del libro que es la autobiografía Cristo me hizo la cirugía con sus manos Wow Es un título un poco complejo pero muy profundo Y me hace pensar que es que tú has sido un milagro del Señor Cuéntanos un poquito de eso Un milagro por el hecho de que pagamos por una cirugía Ya que yo tenía un tumor debajo del cerebro Y teniendo ese tumor No podía respirar bien Incluso me había retirado la locución A muy temprana edad si se puede decir Porque nasalizaba mucho Y eso me creaba una disfonía Siendo así He trabajado en pintura y arte y publicidad Y como esa congestión no mejoraba Me detectaron el tumor en la ciudad de Nueva York Decidieron operarme Pero durante la cirugía Y yo la comenzaron entre los labios y los dientes Así abriendo a bisturí Porque hace ya 23 años que eso sucedió Me cortaron la arteria de carótida Y toda mi sangre fue expulsada Wow ¿Qué tú quieres enseñarle al mundo con este libro? ¿Qué tú quieres que la gente ¿Qué tú quieres enseñarle? En pocas palabras Hay mucha enseñanza En ese libro Por el hecho de que En el momento que morí Sin un ápice de sangre Porque toda mi sangre fue echada afuera Ya habían 16 médicos repartiéndose mis órganos Y llegaron unos hermanos Y oraron por mí Y el Señor me devolvió Pero antes de que el Señor me devolviera Él me había llevado al cielo Cuando me extendió la mano Tal el gráfico que ves ahí Y me dijo Ven y te enseñaré lo que tú tenías Me llevó al cielo Porque es su lugar santo Tomó mi cabeza Y me permitió ver cuando él me hacía la cirugía Wow Cuando me abrió la cabeza con sus dedos Cuando tomó la masa encefálica con la mano izquierda Y con la mano derecha Sacó el tumor dentro de mi cabeza Y me lo enseñó Me dice Eso era lo que tú tenías Estás sano Tus palabras Tus palabras suenan muy gráficas Y las creo Porque sé que vienen de un hombre de Dios Y para hablar de cosas así Y plasmarlo en un libro Tiene que tener una cierta seguridad Hay una parte de tu libro Aunque no lo he leído Que me llama mucho la atención Y tú me las mostraste Dice que Dios te enseñó inglés En dos minutos y trece segundos En dos horas y quince minutos Perdón En dos horas y quince minutos Háblame un poquito de eso Entro al hospital Sin poder comunicarme en inglés Aspirina yo no entendía ¿Y qué sucede? Que cuando el Señor está allí conmigo Aparte de recordarme Cada uno de mis pecados Y yo tener que pedirle perdón Y era una unción preciosa Te estoy hablando De un tiempo hermosísimo Que duré con el Señor Y me fue recordando Cada pecado que yo había cometido Tú recuérdate al cosa Me calmaba Al rato volvía Tú recuérdate al cosa Y me fue llevando uno por uno A mis pecados Y le fui pidiendo perdón Uno por uno Una unción hermosa con él Al final Él me dice Say to doctor Primero él me está hablando Todo en español Hello Todo él me lo está diciendo En español Cuando me va a despedir Le mando un mensaje A los médicos Say to doctor First God Second God Third science Y science depende of me Wow Al él Darme el mensaje En inglés Él me da la capacidad Para yo poder hablar Con ellos en inglés Y es por eso que hay una página Con todo lo que los médicos Me preguntaban Y yo le respondía totalmente En inglés Ese es el Dios Que yo conozco también Bendito sea el Señor Por última pregunta Que te voy a hacer Es algo Me llama mucho la atención Que usa la palabra Cristo En el título Porque le pudiste llamar Jesús ¿Por qué es Cristo? ¿Y qué significa Cristo en tu vida? Cristo significa El que me ama El que me conoció Desde antes de nacer El que me escogió De una familia Totalmente descompuesta Para romper maldición Como primogénito De mi madre Y de matrimonio Y libertar a mi familia Con lo que Él me dio A ese Cristo Que yo le sirvo Gloria a Dios Damos gracias a Dios Por tu vida Gracias por ser Un canal de bendición Para toda la gente Que va a ver este libro Y yo quiero que tú Me digas ahora ¿Dónde podemos encontrar Este libro? ¿Dónde la gente Puede comprarlo? El libro Va a estar disponible En Amazon Pero antes Puede pedirlo En CTN Mundial Puede llamarnos O puede localizarnos En el 347-500-9499 Este es el testimonio De los doctores Cuando dicen Que yo boté Más de 800 cc de sangre Está escrito Muchas gracias Señor Hermano Frank Gracias por tu visita Queremos agradecer A Dios Por tu vida Gracias por usar Tu casa La OVM Radio La primera Para presentar Este testimonio De vida Que yo sé Que va a ser La edificación Para muchas vidas Mi gente Siga conectada Con nosotros Aquí por la OVM Radio La primera Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video